Pancho de Piero la destruye a periodista de César Gildebrandt. Bueno, el partido Morado y Perú Libre no son opuestos, yo creo que son totalmente opuestos. Pero estaban por las mismas razones o por razones distintas. No, la señora que asesina a 67 personas, eso es la credibilidad. ¿Ella asesinado? ¿Ella la asesina? Te pregunto. Francisco, ¿ella asesina? Cuando yo empecé esta entrevista te dije, yo soy periodista, tú eres propagandista. Yo leo todos los periódicos todos los días. Tú no decides si viene asesina, si viene asesina. Yo no decido, pero yo leo todos los periódicos. Yo leo los testimonios del comandante de la Fuerza Armada. O sea, si el periodismo no le ejerces desde abajo, desde la calle... ¿Te molesta que yo tengo programas de televisión y tú no, no? No, claro que no, claro que no. ¿Tú crees? Te molesta. O sea, yo soy feliz. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Sabes cómo se llama el dode? Porque eso quiere ser envidia. No, no, no. Una candente entrevista sostuvo el periodista de Canal N, Francisco de Pierola, y el periodista de César Gildebrandt, Eloy Merchan, quien manifiesta que las tomas de Lima tuvo un rotundo éxito. Además, mantiene el discurso izquierdista de que Ina Boluarte es una asesina, hecho que fue refutado por el periodista de Canal N. Vamos a ver esta candente entrevista. Y para conversar sobre este tema puntual, nos acompaña el día de hoy el señor Eloy Merchan, periodista de Gildebrandt en sus 13 y también fundador de El Foco. Eloy, buenas noches. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches por la invitación. Muchas gracias, pese a que nuestros oficios nos han llevado a posiciones políticas de manera distinta, ¿no? Yo soy periodista, tú eres propagandista, me parece muy bien que podamos conversar, intercambiar. ¿Tenías eso guardadito como para comenzar el programa o cómo? No, Francisco, yo soy periodista, o sea, yo creo que soy periodista hace 10 años. Yo trabajo en la revista Caretas, yo trabajo en la revista Gildebrandt en sus 13, yo soy presidente de la Nación de Periodistas El Foco, y entonces yo creo que el periodismo es una sola cosa. Bueno, son dos cosas, la búsqueda de la verdad o acercarse lo mayor que se pueda a ella, y la otra es velar por el interés público. Y publicar información que sirva a los ciudadanos peruanos, en este caso, a tomar las mejores decisiones. Por eso estemos invitados para conversar y que no haya la idea de que solamente hablamos acá en solamente una línea. No estoy de acuerdo con tu opinión, pero bueno, así es, y a fin de cabo, tener opiniones distintas y poder conversar al respecto. Eso es lo valioso, porque por lo menos se puede decir que tú no has mirado que hay posiciones radicales como la pestilesia o la resistencia, pero... Sí, bueno, enfoquémonos en esto puntualmente. Coméntame acerca de la marcha. ¿Tú estuviste en la marcha? Claro, como buen periodista. Cuéntanos acerca de la marcha. A mí me parece una marcha exitosa, por muchos motivos, y lo he contado bien en la crónica que dice para el Semanero Gilberto de Sus Trece. En primer lugar, porque han salido a marchar gente de posiciones totalmente visibles. Por ejemplo, hemos visto a Rosa María Palacios, marchando muy cerca a los movimientos autauristas. Por otro lado, he visto el partido Perú I del señor Vizcarra, marchando cerca a los castillistas. He visto gente del partido Morado, marchando con Perú Libre. Pero tampoco son opuestos las decisiones, ¿no? Son al fin y al cabo... El partido Morado y Perú Libre no son opuestos, yo creo que son totalmente opuestos. Pero estaban por las mismas razones o por razones distintas. Lo que pasa es que, al final, esto se unifica en un hecho. Nadie quiere a la señora Aina Bolvarte. Creo que es un hecho... Nadie de los marchantes. Nadie de los marchantes y nadie de la población peruana. O sea, la encuesta, no sé si crees en Ixo, pero la encuesta de Ixo es clarísima. El 80% de la población peruana no quiere a Aina Bolvarte. ¿Y por qué solamente marcharon 21.000 peruanos? Es que son dos cosas distintas. ¿Por qué? Lo que pasa es que... Es menos del 1% de la población. Te escuché temprano decir el tema del concepto de la democracia. Creo que lo estás trastocando. Yo tengo una maestría en teoría política. ¿Cuál es la democracia? La democracia es un tema de voluntad popular. ¿Me entiendes? O sea, no toda la población se activa y sale a marchar. Yo creo que hay un problema cuando decimos 20.000 personas, 15.000 personas. ¿Sabes cuántas personas salieron a marchar en los cuatro suyos? En las marchas previas a los cuatro suyos. Pero estamos hablando de esta marcha puntualmente. Pero estamos hablando de las marchas en general. Estamos hablando del tema de la democracia. Entonces, lo que pasa es, acá tenemos un hecho. O dos hechos. Por un lado, tenemos más de 20.000 personas que salieron a marchar a nivel nacional. No sea una marcha de Lima, sino una marcha en 53 provincias del país. Como lo ha dicho la Defensoría del Pueblo. No sé si crees lo que es la Defensoría del Pueblo. No lo hubo. Pero por otro lado, tenemos al 80% de la población peruana, según Ipsos. No sé si crees en las encuestas de Ipsos, que pide adelanto de elecciones. Y IEP están por ahí. Y también está en contra. No, las encuestas dicen que se aprueban a Irina Bolgarte. No, también hay encuestas de IEP. Chequedalas. Te invito a revisarlas. Yo leo todos los periódicos todos los días porque soy periodista. Y también hay más del 79% de la población peruana que pide adelanto de elecciones. Esta es la última encuesta de IEP. Pero cuando un presidente entra a gobernar, ¿gobierna por cinco años? ¿O hasta que la población decida que ya no le gusta? ¿Hasta que la población decida que no le gusta? ¿Eso dice la Constitución? Eso se llama... Escúchame. ¿Acaso la abordabilidad disminuye? Democracia es voluntad popular. ¿Me entiendes? Pero eso es república. Así como puede... Esta no es ni república. O sea, el país... Pero la Constitución es una república. ¿Es una Constitución? Escúchame. Dice que es una república democrática. Francisco, ¿democracia es voluntad popular o no? Pero eso es una república. Pero no te estoy diciendo, escúchame. ¿Democracia es voluntad popular? Es que la mayoría... Entonces, si el señor Pedro Castillo o la señora Dina Boluarte se atreve a dar un golpe de Estado, la población no tiene el legítimo derecho a sacarla. ¿Por la Constitución? Se llama voluntad popular. Está en la Constitución. Se llama voluntad popular. Entonces, si la ciudadanía... Pero la credibilidad de un presidente no disminuye sus capacidades para continuar en el cargo. ¿La credibilidad de un presidente? La credibilidad o el afecto que el que tiene al lado. Francisco, ¿qué es la credibilidad? La credibilidad son las encuestas. La credibilidad es la señora que está mintiendo. La señora que asesina a 67 personas. ¿Eso es la credibilidad? ¿Ella asesinado? ¿Ella la asesina? Te pregunto. Francisco, ¿ella la asesina? Cuando yo empecé esta entrevista te dije, yo soy periodista, tú eres propagandista. No, está bien. Yo leo todos los periódicos, todos los días. Tú no decides si viene asesina. Yo no decido, pero yo leo todos los periódicos, yo leo los testimonios del comandante de la fuerza de la ley. No, yo soy periodista. Francisco, ¿qué se ponen? Por eso me pueden decir que Dina Balbaco es asesina. Escúchame. Un periodista trabaja con información. Un propagandista lo que hace es vende sus ideas. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en tu programa? No narrativa, tú estás vendiendo la idea de que Dina es una asesina. Yo he estado en la marcha. ¿Tú estás trabajando acá? ¿Tú estás trabajando acá? La marcha empezó a las 4 de la tarde, Francisco. El programa es a las 9 de la noche. Yo vengo acá, Dina, entrame. Por eso te estoy diciendo, yo soy periodista. Yo soy periodista, yo cubro las marchas, yo voy a la fiscalía, yo recojo testimonios, yo contrasto la información. O sea, mi papel es acá la verdad. Entonces tú cuando me dices, la señora Boluarte, la señora Boluarte ha dado la orden, ha dado la orden. ¿De matar a personas? El señor, el expresidente Francisco, ¿sabes qué? Lo ha dicho, o sea, el presidente tiene mando. El presidente tiene mando sobre las fuerzas armadas. Lo ha dicho el mismo jefe de las fuerzas armadas, que la señora Boluarte en todo momento estaba enterada de las acciones que hacían los militares. O sea, ella mandó la orden de maten a las personas. Ya pues. No, 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 pero tú dime, entonces tú dime. ¿Tú estás diciendo que eres una asesina? Yo soy periodista. ¿Te encanta decir que ya? A ver, informa, 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 informa. No leo semanario, generalmente se publicó el testimonio del jefe de las fuerzas armadas donde dice que la señora Boluarte en todo momento dio la orden de asesinar a personas. Pero es que eso no va a dar la orden, pues. Entonces no puede decir que eres una asesina. Pero es que, por eso estoy diciendo. No, pues es que se acomoda tu narrativa y por supuesto que tratas de minimizar lo que yo hago. Es que justamente. Es que yo soy periodista. Francisco, yo no hablo narrativa, yo hablo sobre hechos. Los periodistas hablamos sobre hechos. Exactamente. Los periodistas no hacemos periodismo de conversación. Los periodistas hacemos periodismo, que nos hacemos sobre hechos. Pero te estoy preguntando si hay un hecho donde la señora Dina Boluarte manda asesinar a personas. Tenemos el testimonio del jefe de las fuerzas armadas. Le mandó a asesinar a personas. El jefe de las fuerzas armadas se incrimina a la señora Dina Boluarte. ¿Los le dio el testimonio? ¿Qué dijo? Al nivel de testimonio. No, o sea, escúchame, Francisco. Si no ha mandado a matar a personas, tú no puedes decir que Dina Boluarte es una asesina. Francisco, lo mínimo que hace un periodista serio es leer la información y empaparse antes de hablar. Bien. Vamos a pasar a ese tema porque tú vas a seguir diciendo que es una asesina. Pero si no ha habido en la orden directa de que asesina a personas, no puedes decir que es una asesina. Tú no estás por encima de la ley. Se le puede juiciar en todo caso a quien decía. Yo soy periodista y me basa la información. Yo estaba en Canal N y me pareció llamativo mi invitación y yo muy cortesmente acepto. Cortesmente no parece, la verdad. No, no, Francisco. Si no hubiese venido acá y hubiese agarrado y decir, ¿sabes qué? No, no voy. O no, lo estoy diciendo. Es que acá hay una diferencia, Francisco. Yo soy periodista. Yo ejercicio el periodismo en la revista Caretas y en Gile Veracruz. Perfecto. Tú no has ejercido el periodismo. Por eso estoy diciendo. ¿Tú consideras que lo que yo hago no es periodismo? No, sí, te lo digo directamente. Ok. ¿Tú consideras que...? Además, hemos estudiado en la misma universidad. ¿Tú consideras que el trabajo que he hecho yo para estar acá no tiene méritos? Sí, te lo digo, que no. Yo creo que la meritocracia. El periodismo es un oficio. ¿En qué año vivimos? El periodismo... Escúchame. Si no consideras que eso es un activo importante para el periodismo en este momento, entonces tal vez estás mirando al pasado, mirando a un periodismo del siglo XX. Tienes que acostumbrarte a las redes. Yo soy presidente de un medio digital y trabajo como reportero del medio impreso. Entonces, si algo sé, Francisco, es el periodismo. Pero bien, a ver, cuéntame esta imagen que has compartido tú diciendo que ha sido una marcha pacífica. ¿Qué compartió el foco? Que es tu medio, ¿no es verdad? Sí. Perfecto. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Cómo puedes compartir esto y decir que ha sido una marcha pacífica? Esa es la diferencia. ¿Cómo es la diferencia? O sea, esa es la diferencia porque no se está en la calle. No, no, no. Esa es la imagen que parece. Lo que pasa es que lo que tú tienes es una intención. Me estás enseñando una de 45 fotos que ha publicado el foco hoy día. Pero escéreme la foto de acá, la parte inferior. La parte inferior derecha. ¿Enferior? No, inferior derecha. ¿Cómo vas a colocar la computadora? Te estoy diciendo cuántas imágenes que has decidido. Pero curioso que elijas esta imagen. Esa es una persona de 20.000 que han marchado. ¿Le das cuenta? Esa es la diferencia de propaganda. ¿Has compartido esta imagen? Es correcto. El foco lo compartido. Es foco. Yo soy el presidente. Muy bien. Te estoy diciendo. Has escogido una persona, a una persona, de 20.000 personas. ¿Te das cuenta? Pero tú has elegido la foto. ¿Eso es serio? ¿Eso es periodismo? ¿Eso no es periodismo? ¿Han elegido cuatro fotos de toda la marcha y una de ellas es precisamente esta de acá? Es una persona que lo que está haciendo... Por eso justamente, el periodismo es... ¿Ustedes han elegido ese imagen? ¿Han podido no ponerla? No, el periodismo es exhibir, contar los hechos, tratar. Bien, pero si tienes el texto, la marcha fue artística pacífica. ¿Es representativo eso? Artística pacífica. Es una persona de 21.000 personas. ¿Ustedes han elegido qué retrato quieren tener de la marcha? Y eligen esta imagen de acá de una persona simulando que le ha cortado la cabeza a la presidenta de Perú. ¿Has escuchado? ¿Te parece correcto? ¿Te parece pacífica esa marcha? Por eso, Francisco, escúchame. El problema ha sido que yo hago periodismo y tú haces propaganda. Hay un término en el periodismo que se llama, Francisco, hay un término, hay un término en el periodismo que se llama libertad informativa. Este es propaganda. No, libertad informativa. ¿Sabes que es el término libertad informativa? No, no, ¿sabes que se llama libertad informativa porque no se acompaña tu narrativa? Porque estoy fuera de la corrupción política. ¿Sabes que se llama el término libertad informativa? No, Francisco, se llama libertad informativa. No, sí, sí, sí. Lo que pasa es que por eso, cuando empecé, dije, hizo la verdad absoluta. No, justamente te estoy diciendo, el periodista, el periodista, lo que trata de hacer, Francisco, lo que trata de hacer el periodista es buscar la verdad, ¿me entiendes? Y contar información que sea de interés público. Ya, ya no quedó claro, pero coméntame acerca de esta foto. Pero te estoy diciendo, porque tú eres tan amable de comentar esta foto, ¿la criticas o la celebras? Francisco, no es una pregunta. No, no, yo voy a la pregunta. ¿De la criticas o la celebras? Obviamente, esa es una imagen que ha ocurrido en la marcha y lo que tengo que hacer es publicarla. La criticas o la celebras. El lector, el lector, el lector, el lector va a saber, el televidente, la persona que está viendo, la persona que ve la página web, es el que va a decir cuál es su sensación antes de eso. ¿Qué te parece a ti, como marchante, no como periodista? A mí me parece una imagen que es una de 20.000 personas. ¿Pero qué te parece la imagen? ¿Vos la estoy diciendo? No, 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 eso no es una apreciación, es una señalización. Es una de 20.000 personas. ¿Pero qué opina de esta imagen? Es una de 20.000 personas. ¿Qué opina de la imagen? ¿Y así como estás hablando, te parece correcto que haya personas que marchando, tratando de captar a la presidenta? Pero responde más acerca de la pregunta que te estoy diciendo, que la estás evaliendo. Estoy diciendo. No estás a favor de esta imagen, en todo caso. Es una imagen que se ha tomado, es un hecho, y se publica. No estás describiendo la imagen, estás describiendo la imagen tomada. Se llama libertad informativa. ¿Qué opinas de que alguna persona esté simulando que le corte la cabeza a la presidenta? Compartido por... Pero dime qué opinas de esta imagen. Eso no se llama libertad informativa. Dame tu opinión a hacerle esta imagen. Los periodistas no opinamos, los periodistas no lo que hacemos. Lo que hacemos es publicamos información. ¿Te parece pacífico? Información de interés público, Francisco. ¿Te parece artístico y pacífico? Sí. ¿Por qué no enseña una imagen que está acá abajo? Porque hay cuatro imágenes que tú has elegido. Tengo entendido que el Foco, el día de hoy, ha publicado más de 40 imágenes y me está enseñando una de 40 imágenes. Estoy eligiendo el tweet de ustedes. Eso se llama, eso se llama, una de 40, una de 40, una de 40 imágenes. Algunos, digamos, algunos más. ¿Está bien, te parece? Sí, sí, yo estoy. Muy bien. Yo voy a, no voy a hacer la pregunta acá, voy a permitir en todo caso. Es lo mismo, la misma imagen. Es el mismo video y es terrible. Sí, sí. Y eso, eso ocurrió en la marcha. Sí, hay gente así, así como también hubo castillistas, muchísimos. Hubo muchísimos castillistas, personas, a mi parecer, bastante despistadas. Porque pedir la restitución de Pedro Castillo a estas alturas, lo que significa es ir en contra de las elecciones. O sea, si al final, lo que pasa es que en este tipo de marchas, ese es el problema pues cuando haces calle, Francisco. Cuando haces calle, lo que te das cuenta es que yo habré participado cubriendo como periodista alrededor de 80 marchas, ¿de acuerdo? O sea, el periodismo es un oficio. O sea, si el periodismo no le ejerces desde abajo, desde la calle. Te molesta que ya tiene un programa de televisión y tú no, no. No, claro que no, claro que no. ¿Tú crees? Te molesta. O sea, yo soy feliz. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Sabes cómo se llama el odio? Porque no se tiene que ser envidia. No, no, Francisco. Eso es eso, lamentablemente. Usted está en esa cárbol en cara todo el tiempo. Hemos estudiado en la misma universidad. ¿Cómo va a tener envidia? Hemos estudiado en la misma universidad. Yo también estoy en la misma universidad como tú. No parado de decir, no parado de decir el mismo tema, pero bueno. No, no, lo que pasa es que yo siempre siento en un medio, yo trabajo en un medio impreso y me siento muy cómodo ahí. Te felicito con un mérito. Yo no entusco a la gente y yo no lo deseo mal a nadie, pero tú has llegado acá a desearme mal y te molesta que yo esté acá y tú no. Yo soy periodista, Francisco. Te felicito por tu oficio periodístico, pero tú no decides si yo soy periodista o no. No, sí. ¿Por qué? Porque tu verdad va a llamar a la mía. No, no, es que... No, pero compadre, estás equivocado en eso. Bueno, bueno. Pero bueno, quiero leer la portada. Eso es, eso es la portada. Esa es la portada semanera de hoy. Está bien, por eso. Quiero leerla contigo. Dice, fue una digna protesta nacional. ¿A qué se refiere con una digna protesta nacional? ¿A yo el informe? Te quiero preguntar acerca del título. Te estoy preguntando. ¿A yo el informe? Te quiero preguntar acerca del título porque me parece curioso que digan digna y no digan masiva. Francisco, escúchame. Quiero preguntarte acerca del título. Si me permites hacerlo. Es que otra vez. Es que lo que pasa es que... ¿Sabes cuál es el problema, Francisco? Otra vez. ¿Otra vez tú me vas a ver? ¿Cuál es el problema de raíz? ¿Cuál es el problema acá? El problema de raíz es... No, el problema es que tú no quieres responder preguntas. No, Francisco. Yo he venido con mucha... No, 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 tú no has venido con amabilidad. Tú no has venido con ganas de atacar y tratar de desacreditarme en Televisión Nacional. Pero no te voy a permitir que hagas eso de ahí porque yo soy el periodista, este es mi programa, yo las preguntas y tú las respondes. Y si no vas a permitir eso, que tú mismo como periodista deberías saber, entonces lamentablemente tenemos que después concluir la entrevista. Bueno, te agradezco mucho por la invitación. Creo que los lectores y tus televidentes han dado cuenta quién es periodista y quién es periodista. No, tú eres la persona que ha venido a atacar a mi programa, lo cual ha venido a atacar y a desacreditarme desde el primer momento. Ustedes me invitaron y yo amablemente vine. No, amablemente no he venido. En todo momento soy transparente. Amablemente no he venido. Mi posición está en los reportajes que yo hablo, los periodistas hablamos por los reportajes, mi posición está en mi cuenta de Twitter y entonces yo no lo oculto. O sea, los periodistas, los periodistas lo que hacemos es que nos basamos en hecho. Que tenemos, algunos tienen una simpatía política cuando hacemos periodismo, eso se llama objetividad periodística. Y tú no tienes una simpatía política. Eso se llama objetividad periodística. No, por eso te estoy diciendo. No tienes una simpatía política. No, tú tienes que decir que me lo estás diciendo, yo también te puedo oír, no tienes que repetirlo. Hay un tema que se llama objetividad periodística. Cuando un periodista ejerce el periodismo, sus pasiones, sus simpatías políticas las deja de lado. Cuando uno hace un trabajo periodístico, hace con objetividad periodística. Tú no tienes a unos políticos que respetan más que otros, unas ideologías que respetan más que otros. ¿Gilebrand no tiene acaso una afinidad política? No sé por qué me preguntas por César Gilebrand. César Gilebrand es una persona que puedes invitarle a tu programa. No, está bien. Pero yo respondo por mí. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que toda persona humana tiene sus simpatías políticas, sus afinidades políticas. Exactamente. Sus amigos políticos, seguro. Pero cuando uno hace el trabajo periodístico, lo hace con objetividad periodística. Muy bien. Cuando yo he hecho esa crónica que ha sido publicada hoy día, que a alguno le ha gustado. No, te estoy preguntando por el título porque me intriga por qué has utilizado la pena digna y no masiva. Porque es un poco... El titular es una decisión del editor y del director. ¿Me entiendes? O sea, porque entonces yo lo que respondo son por las cosas que yo publico. Ese tuit es un tuit mío. Perfecto. Si tú me preguntas por ese tuit, yo te puedo responder por ese tuit con muchísimo gusto, Francisco. Tú mencionas, así informan los tres diarios de ultraderecha sobre la masiva. O sea, Perú 21 te parece ultraderecha. Sí, claro. Es más, para mí Perú 21 ya no hace periodismo hace buen tiempo. Muy bien. Esa es tu opinión. Esa es... Según tú, tu opinión es lo que vale. No, no. Eso creo que es... En base a mi experiencia periodística, creo que Perú 21 ha dejado de hacer periodismo hace buen tiempo. Ya. Entonces, si una persona dice lo mismo de ti... Yo la respeto. Es así. Eso se llama tolerancia. Entonces, Valenzuela probablemente tendrá algo que decir al respecto. Muy bien. Entonces, expreso ningunea. Perú 21 se burla. La razón miente. Peruanos rechazaron toma de Lima. Que solamente 21 mil personas de 33 millones salieron a marchar. ¿No consideras tú que la falta de aforo de la marcha significa un rechazo hacia la propia marcha? Pero otra vez, Francisco, volvemos a la génesis, Teo. El 80% del país está en contra de la vuelo arte. O sea, no seamos miope y no seamos remover. Pero, ¿cuál es el objetivo de la marcha? Si los objetivos de la marcha no se han cumplido, entonces, ¿cómo puedes celebrar una marcha? O sea, no entiendo. El objetivo de la marcha es... ¿Era marchar? ...mostrar una posición. No era caso lograr que vino de renunciara o que se cuidara el Congreso o adelantó elecciones o asamblea constituyente. Yo he entrevistado para mi reportaje, que al parecer no has leído. He entrevistado a sociólogos, Inicio López. ¿Pero te vas por las ramas? Te estoy contestando, pero te estoy justamente respondiendo. Te vas por las ramas. He entrevistado, he analizado con ellos el tema de la marcha, la cantidad de personas que han salido a protestar. Y han concordado, o sea, la marcha es exitosa. Es exitosa, te lo he explicado, desde un punto de vista. Pero desde tu propio punto de vista. Y tú me dices que tienes que ser objetivo. Ser objetivo. 21 mil personas, 33 millones, no es una marcha masiva y que representa verdaderamente a todo el país. Yo te respondo con una pregunta. El 80% que está en contra de la señora Boluarte no es representativo. Pero no es lo mismo estar en contra de la señora Boluarte a querer que se adelanten las elecciones o que se vayan a abogar. El 70% de las personas tienen adelante elecciones. Eso no es representativo. La encuesta es Ixo. Si tú das las encuestas de Ixo, te avísalos. Dime entonces por qué es que solamente 21 mil personas han salido a marchar. Y según tú, el 70% de la población quiere que se vayan a abogarte. Otra vez. A ver, la marcha no fue un éxito entonces. Porque no llegó a convocar al 70% que todo el mundo quiere. Hay un término que se llama teoría de masas y teoría de movilizaciones. Te invito a revisarlas. Hay gente que ha escrito mucho sobre eso. Omar Coronel ha escrito mucho sobre eso. Cinecio López hay que ha escrito mucho sobre eso. Entonces, te invito a revisarlo. Mira, leer no hace daño. David, te invito a que revises la netica para que entiendan que 21 mil personas no es el 70% de la población. Hay una encuesta de Ixo y la IEP que dicen que el 70% quiere adelante elecciones. ¿Y dónde estuvieron en la marcha entonces? ¿Cómo puedes decir que es exitosa si tienes un 70% de la población? ¿Estás dudando de las encuestas de Ixo y la IEP? No, te estoy diciendo, estoy dudando de tu comentario diciendo que se están enguneando la marcha. ¿Por eso te estoy diciendo? ¿Por eso te estoy diciendo? Menos de un 1%. No, no me estás diciendo. O sea, ¿a ti no te parece representativo que 53 provincias que personas... Que exceso engunean la marcha. Francisco, a ti no te parece representativo que 53 provincias... Bueno, vayamos a la de 21 porque te gusta irte por las ramas. No, te estoy preguntando. Perú 21 se burla y nadie tomó Lima. ¿Sí? ¿Por qué te parece su burla? No, en realidad. ¿Alguien tomó Lima? ¿Lima no era caso ya de los peruanos, de las propias limeñas? Yo creo que al final la toma de Lima, pues, creo que no has leído mi reportaje y, bueno, gracias, pero un principio no muy bien del periodismo es cuando vas a entrevistar algo, lee lo que escribe. Pero estás yéndote por las ramas. Mira, te estoy explicando, justamente, en el reportaje al final la toma de Lima terminó siendo una marcha nacional. Lo explico en el reportaje que no has leído. Una marcha nacional, ¿por qué? Pero se llamaba toma de Lima, ¿no te parece que su génesis ya tenía una característica subversiva? Es que, ¿otra vez? No, ¿otra vez? ¿La toma de Lima característica subversiva? Tomar Lima, uno toma lo que no es propio. ¿No te parece que había una intervención subversiva? Por eso te pregunto, ¿nadie tomó Lima? Si la frase tomar Lima hay algo subversivo. Y si el titular dice nadie tomó Lima y tú dices que se burló, que se está burlando, a mí me parece totalmente coherente que diga que nadie tomó Lima porque Lima no fue tomada. ¿O tenemos un gobierno distinto? ¿Pero a qué te refieres con tomar Lima? O sea, ¿qué es tomar Lima? Bloquear las carreteras, entrar al Palacio de Gobierno, tomar el Congreso. ¿A qué te refieres tú? Es tomar la CUCIEP, tomar San Isidro, tomar la Universidad de Lima. ¿Por qué consideras que se está burlando? O sea, ¿a qué te refieres? Se está burlando. Lo que pasa es que los periodistas tenemos que empezar a hacer, empezar a ver las cosas con más matices, con mayor prisión. Leer más. Te pregunto, ¿por qué te parece que es burla? ¿Por qué te parece que es burla? Entonces, claro, o sea, si vas a tomarlo de alguna manera literal, tomar Lima, no se trata de tomar Lima. ¿No te parece que eres una persona objetiva y absolutamente tenenciosa en ese sentido? Objetivo periodísticamente, escúchame cuestión, ¿estás ninguneando a las 53 provincias que marcharon por? No, no estoy ninguneando, estoy ninguneando a la cantidad de personas, 21 personas no son representativas del 70% de la población que según tú están en contra de Ina Boluarte. El 70% de la población, según Ipsos, quiere adelantar elecciones. Y te pregunto, ¿dónde estuvieron a ir entonces el 70% de la población? Por eso, es que son dos cosas totalmente distintas, o sea, los mítines son distintos, cuando la gente salía a marchar era en épocas, hasta Alan García salía a convocar a muchas marchas, nosotros estamos en el siglo XXI, la cosa es totalmente distinta. Bueno, lamentablemente Eloy nos ha dado el tiempo. Muchas gracias Francisco por venir. Gracias por venir. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Muy bien amigos de Informativo Perú, hemos podido escuchar los argumentos de uno de los periodistas principales que tiene César Gillebrandt en sus redacciones, este señor Eloy Marchandt, quien ha repetido pues más de 20 hasta 30 veces que es periodista, ¿no? Al parecer no está convencido de que es periodista, que lo tiene que repetir a cada momento. Él tiene una opinión nada objetiva, él dice ser objetivo, pero mantiene el discurso pues izquierdista, ¿no? Este discurso que está en contra del gobierno de Inao Oluarte, manifiesta que Inao Oluarte se asesina, manifiesta que las marchas han sido exitosas, nada, nada objetivo sus comentarios, sus argumentos, pero ellos creen y hacen creer a los demás, pues que sus comentarios, sus opiniones o como él ha dicho, lo que recoge en el campo, todo es objetivos. Ustedes han visto la entrevista y pueden sacar sus conclusiones. Muy bien amigos, no te olvides de apoyarnos dejando tu me gusta, deja tus comentarios también y por supuesto suscríbete a nuestro canal informativo Perú. Nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!